qué onda amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy es un tanto diferente porque estamos acostumbrados a hacer sesiones de fotos y ver cosas de fotografía y en esta ocasión nos metimos a ver las cosas de audio y bueno para este vídeo vamos a estar acompañados del buen mao que de una vez les digo que lo van a ver muy seguido por aquí y en otro proyecto que tenemos del cual les voy a platicar a continuación entonces está el mao bien bien ya listo para darle listo ya toda madre este vídeo se trata de audio porque vamos a hacer un breve unboxing evidentemente no sabemos de audio pero decidimos iniciar un podcast el cual todavía no sale primero pero bueno el chiste es que para este podcast estábamos buscando algunos micrófonos específicamente de podcast este de los cuales nos encontramos con una infinidad de marcas y de modelos y de precios sobre todo entonces esto se convierte en algo abrumador porque hay demasiadas opciones y la verdad es que también hay poco presupuesto entonces nos encontramos con esta opción de la marca maono que pues es un micrófono la verdad bastante económico de hecho se conecta directamente a la computadora por usb sin embargo creo yo que para iniciar un podcast es una gran opción porque de entrada con tener un micrófono que capte el audio como debería para podcast creo que estamos de gane y no directamente de la cámara o con el celular ya cualquier micrófono siento que es gana entonces apenas lo vamos a probar ahorita vamos a hacer un breve unboxing y lo más importante y aquí la temática de este vídeo es que nos vamos a personalizar para darle cada quien su estilo bien pues yo tengo que decir que para llegar a estos micrófonos justamente pasaron ciertos pasos para descalificar muchísimos más como les decía al menos fueron como un par de días para decidir cuáles eran los correctos y al mejor precio pues creo que estos son unas muy buenas herramientas que vamos a tener y pues saber cabe resaltar que una de las cosas que más nos llevó la atención es que este kit tiene un estuche bastante coqueto que probablemente si salgamos a grabar en otras locaciones pues nos va a servir bastante para estarlo trasladando y no está ahí como metiendo cables a lo wey y este metiéndolo en una bolsa y doblando así pues bueno vamos a lo mero bueno que es el unboxing para que ustedes vean cómo viene y pues si ustedes decían si les convence o no pues miren aquí está la cajita y viene directamente el estuche que les comentaba traes tu 12 en el portafolio entonces miren aquí de entrada viene este manual que evidentemente nadie vela hoy en día viene aquí la base la base que estabiliza un poco el sonido para que no haya vibraciones y demás una base muy común como casi todos los micrófonos hoy en día viene su cable usb que como les comentaba se conecta directamente a la computadora entonces no nos facilita mucho las cosas porque no tenemos donde no necesitamos ninguna interfaz de audio no necesitamos que adaptadores no necesitamos el phantom que es un adaptador de energía para que tenga más potencia en el micrófono también aquí lo que queríamos ganar era como hacerlo un poco más simple y que no tuviéramos que tener como tantos pasos y fuera lo más sencillo de hacer y lo más sencillo de meter a la computadora y probablemente si sabes de audio así web dejo de que están hablando a lo mejor es tener todo por separado y la mejor calidad y si definitivamente sí pero como les mencionaba vamos a empezar podcast probablemente los primeros 15 20 25 50 yo que sé que estemos grabando justo con este micrófono pues no van a tener las vistas que esperamos entonces conforme vaya creciendo el equipo va creciendo vas a tener más dinero para invertir etcétera etcétera entonces creo que para empezar es una gran opción luego de este lado viene la esponjita que no sé o sea la metieron ahí como un chicle masticado no 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 yo sé yo ahorita ya le dices pudieron ver cómo lo empecé a hacer así y bla 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 y ya agarró forma la vez y viene como si se la hubieran sacado de ya saben luego de este lado también tenemos la base que es como como si fuera el tallo de una planta por así decirlo qué bonito sólo es ya sabes aquí somos finos esta es la base donde se va a montar este no sé de términos ni de cómo se llaman las cosas pero bueno aquí se monta donde va el micrófono y ahorita lo vamos a ir armando para que ustedes lo vean ya terminado luego de este lado tenemos michela llegamos finalmente al micrófono creo que la parte más importante cabe resaltar que los materiales de los cuales está construido está muy bien y se siente al tacto se sienten muy bien se sienten sólidos no se siente nada plasticoso no se siente como de un micrófono barato y sea que sea la parte más plasticosa que se siente es la perilla que está aquí pero pues es la perilla realmente pero todo lo demás es metal si es metal aluminio pero si está bastante bueno entonces en cuanto a calidad de construcción yo sí no no dejo nada que desear la verdad luego por otro lado tenemos esta cosa que se le llama antipop esto es para que cuando estés hablando frente al micrófono nos escuche las tres o las veces no estoy seguro pero conforme vaya pasando el tiempo vamos a saber de estos más términos y por último lo único que nos faltaría para terminar de montar el micrófono es esta base que la verdad está pesada o sea es como o sea no quiero errar pero siento yo que es de hierro 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 pesado entonces creo que esto podría ayudar a que sea un poquito estable o sea si le da el si le da el feeling sabes digo hoy en día creo que todo el mundo está acostumbrado a tener estos micrófonos con el brazo este larguísimo que pues sí se ve chido pero creo que esto también se siente creo yo como al old school exacto justo es lo que iba a decir como a la old school y creo que es lo que me llamó la atención de este micrófono porque si vimos otras opciones pero pues era el brazo y acá el micrófono y aparte un poquito de desmadre más que pues quizás no éste no iba con nuestra esencia les voy a decir a continuación el precio el precio actual en amazon es de 1699 pesos ganos que la verdad por todo este kit creo yo que está bastante bastante bien pues realmente vean el estuche al estuche es una joya o sea se siente pero tú lo estás viendo ahorita y no sólo es el estuche sino viene con sus compartimientos la verdad es que es muy fácil de montarlo o sea de transportar creo que siento yo que fue una gran compra digo no lo hemos probado sinceramente la verdad es que todos los estoy diciendo al aire pero lo que representa el producto como tal así físicamente yo lo veo bastante bien este por mil 699 pesos actuales este vuelvo a lo mismo yo creo que lo de la relación precio-calidad físicamente se ve increíble está muy bien está muy bien construido los materiales están excelentes creo que no le pongo un pero a esto lo único a lo que le pongo pero es que no se ve tan cool como lo vamos a dejar ahora pero antes de eso este quiero que sepan las especificaciones técnicas para que no tengan en mente nosotros no sabemos ni qué diablos es esto pero eventualmente lo vamos a hacer el micrófono usb 192 hertz diagonal 24 bits que creo que eso está cool es un micrófono de condensador cardioide creo que cardioides no tengo no tengo idea pero bueno esas son las especificaciones y de eso se trata el unboxing de decirles que hay en la caja no cuestiones técnicas y cosas que no sabemos pero bueno pasemos a lo interesante de este asunto a las cosas ya menos técnicas y ok les explico que vamos a hacer además de los micrófonos también nos dimos a la tarea de buscar unos stickers justo en amazon que fue donde compramos el micrófono de igual manera les voy a dejar el enlace del micrófono en la descripción si es que ustedes también quieren hacer un podcast y tienen un presupuesto pues limitado o sea no limitado pero no está como quieren gastar en micrófonos muy pero de seis mil pesos y nueve mil pesos y ahorita justo no van a percibir nada acá entonces creo yo que para empezar estos micrófonos son bastante adecuados lo que volviendo al tema encontré en amazon un book kit que trae 100 stickers distintos al azar o sea como estos que son entre marcas y cosas cool yo que sé y lo que vamos a hacer con estos stickers es forrar los micrófonos para darles otro toque que se vea como más cool y pues que también vaya de la mano con el podcast que vamos a hacer entonces pues vamos a lo mero bueno y empecemos a darle bueno amigos digo la verdad es que ya se personalizó ya le ha dado valor agregado ya somos los güeyes que tienen los micrófonos con estampitas son stickers de marcas y de un chico de cosas que la verdad no conozco más de la mitad pero se ve bien poser la neta pero se ve de huevos y aquí no nos importa eso y al final de cuentas es justo el punto al final de cuentas este podcast se va a tratar de dos pelados que no saben de nada exactamente bien y pues si quieren saber cómo suena que vayan y vayan que vayan a ver al podcast obviamente entonces pues nada amigos eso sería todo por el vídeo de hoy justo ahora vamos a empezar a grabar el primer episodio que también se los dejo en la descripción para que estén al pendiente le piquen se suscriban y estén al pendiente porque cada semana se va a estar grabando un podcast nuevo entonces adiós adiós y